Hola, soy José Galeano, diseñador de productos. Mi especialidad es el diseño de interfaces en productos digitales. Algunas de las marcas con las que he colaborado son Uber, Asus, Ceramares, Sofía y Rock. Me apasiona encontrar soluciones a problemas de usuarios y ayudarlos a tener una mejor experiencia digital. Diseñar la interfaz de un producto digital se parece mucho a crear un espacio físico. Un prototipo es la representación que permite visualizar y probar funciones principales de nuestro producto digital. Hoy en día, existe una gran oferta de apps que solucionan todo tipo de problemas cotidianos. Adobe XD es la herramienta más poderosa del mercado para diseño de interfaces. Te permite crear prototipos animados que te permitirán visualizar el producto final con un grado de fidelidad mucho más alto. En este curso de Domestika, aprenderás a hacer prototipos animados con Adobe XD. Como proyecto final, crearás un prototipo interactivo de alta fidelidad para la creación de un producto digital. Comenzaré diciéndote qué es un producto digital y cómo interactuamos con ellos. Hablaremos de los beneficios de Adobe XD para crearlos y te contaré sobre las ventajas para crear un prototipo animado para trabajar en la interacción de tu producto. Plantaremos a profundidad tu proyecto y crearemos un mapa con la experiencia de navegación del usuario. Definiremos un objetivo principal y le buscaremos posibles soluciones. Pasaremos los bocetos a Adobe XD, estableceremos lineamientos para que nuestra app tenga una estética consistente, hablaremos de las distintas versiones que podemos crear y comenzaremos a vincular nuestra interfaz para hacerla interactiva. Probaremos la experiencia completa a través del mirror en nuestro dispositivo móvil y exportaremos el prototipo para que puedas mostrarlo a otros equipos. Para finalizar, volveremos al flujo inicial del proyecto y veremos cómo podemos seguir mejorándolo. Al terminar este curso, contarás con una metodología para resolver problemas mediante productos digitales y tendrás un prototipo cercano a tu producto final, el cual podrás probar con usuarios reales desde cualquier dispositivo móvil. Para tomar este curso, deberás tener conocimientos básicos en Adobe XD y un teléfono móvil con Adobe XD Mirror. Amplía tus horizontes en el diseño de interfaces y crear productos tan grandes como tus ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!